Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por estar esta mañana fresquita aquí en Soria y en concreto en este salón de actos. Gracias, presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por estar nuevamente en Soria y creo que, si no me equivoco, es la undécima vez que vienes desde que eres presidente de la Junta de Castilla y León a esta tierra nuestra, a esta tierra soriana, que como tú siempre dices, mi Soria y es la Soria de todos los sorianos. Gracias por estar aquí con nosotros y poder contar contigo, y lo digo alto y claro, siempre que te llamamos por teléfono, estés en Soria o no estés en Soria. Siempre a una llamada nuestra, a una llamada de cualquier soriano, la coges y siempre estás pendiente de lo que necesita Soria. Gracias, presidente, por estar aquí. Gracias, consejero de Economía y Hacienda, por estar hoy aquí con nosotros. Gracias, consejera de Educación de nuestra tierra, alcalde de Soria, Carlos, presidente de la Diputación, subdelegado del Gobierno, presidente de CECALE, miembros del Diálogo Social, que estáis aquí todos presentes, y gracias a todos los que habéis participado y habéis hecho posible que tengamos hoy este Plan Soria. Aquellos que estáis hoy aquí presentes y aquellos que por otras circunstancias no habéis podido estar. Muchas gracias a todos de verdad de corazón. Y que solamente quiero decir unas palabras muy breves antes de dar la palabra a nuestro presidente, que es el alma mater de este plan. ¿En qué consistió el Plan Soria? El Plan Soria es un plan que ha nacido bajo unos pilares básicos y quiero destacarlos. El primer plan, y sobre todo el primer pilar básico, es que es un plan elaborado en Soria, por los sorianos y escuchando a la gente que nace, que vive y que quiere apostar por esta tierra. Eso es muy importante y de ahí el éxito. Es un plan basado en el consenso, en la unión de todos. Es un plan que en la Comisión Ejecutiva y en la Comisión de Seguimiento fue aprobado por unanimidad de todos los que formamos parte de esa comisión. Por tanto, el éxito de este plan, con estas premisas, de estar asegurado. También es un plan que goza con la participación de todas las administraciones. Y ahí quiero agradecer a la Administración del Gobierno, a la Administración de la Diputación, a la Administración local, a los ayuntamientos y a todos los sectores económicos y sociales que habéis participado para que este plan sea una realidad. Pero además hay una premisa más. Es un plan transparente. Un plan que tiene como objetivo la agenda también 2030. Uno de los objetivos del Gobierno de la Junta de Castilla y León. Y sobre todo es un plan de provincia. No hay ningún punto en la provincia en el que este plan, este plan de Soria conectada y saludable, no tenga por lo menos un granito de aportación y un granito de actuación de aportación por parte de la Junta de Castilla y León y todas las Administraciones. Y sobre todo es un plan abierto, un plan flexible, un plan que ahora mismo dentro de poco va a empezar a nacer. Pero va a nacer con algo que ya han empezado a nacer. Es decir, con algo que ya se está realizando. Y además es abierto y flexible. Va a permitir la participación de muchos más proyectos. Por tanto, para que todos ustedes puedan ver plasmadas las aportaciones, todas las ideas que han tenido, vamos a dar entrada a un vídeo que resume dónde queremos ir con este plan. Plan Soria conectada y saludable 2021-2027. Un plan basado en hacer de Soria una provincia de oportunidades, una provincia de futuro. Busca la conectividad y transición digital en toda la provincia. Digitalizando nuestros espacios naturales, nuestras rutas deportivas, Soria, paraíso del deporte, nuestra cultura. Apuesta por impulsar la competitividad innovación empresarial de la mano de una economía circular y sostenible, con polígonos industriales tecnológicos sostenibles y comprometidos con el tejido industrial. Desarrollando y atrayendo empresas, haciendo que el suelo industrial de titularidad autonómica sea competitivo. Desarrollando el proyecto tecnológico de las cúpulas de la energía, donde la Junta de Castilla y León ubicará el Centro Regional de Formación del Profesorado, el Centro Tecnológico de Formación para el Empleo, así como el establecimiento de la sede empresarial de otros sectores. Sin olvidarnos tampoco de la ampliación de la pista del aeródromo de Garray para ser marco de atracción aeronáutica. Con la bioeconomía como sector productivo, dirigido al emprendimiento, digitalización e innovación empresarial como elementos clave. Unido a una fiscalidad diferenciada para Soria, Teruel y Cuenca. Busca la promoción de la cohesión territorial en el marco del reto demográfico, con ayudas dirigidas a la lucha contra la despoblación. Inversiones en infraestructuras, programa de captación de empresas, recuperación del talento, implantando también nuevos ciclos formativos de formación profesional, mejorando las infraestructuras educativas y apostando por la ampliación del campus universitario. Abriendo la Soria más que el tíbera con los yacimientos de Uxama, Tiermes y Numancia. Mejorando la calidad de vida de nuestra población. También invirtiendo en infraestructuras. La puesta en valor del Parque Natural del Moncayo. Construyendo vivienda para favorecer el asentamiento poblacional. Comprometidos con el sector agrícola y ganadero. Diversificación de cultivos. Marcas de garantía. Soria Calidad. Inversiones. Valor. Promoción. Asentamiento. Soria Conectada. Soria tiene un plan. Soria es Tendencia. Soria es Tendencia. Nada, espero que les haya gustado. Este es el inicio de muchos años y de mucho trabajo excepcional. Y tiene la palabra nuestro presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que les explicará de manera detallada y concisa el plan. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero empezar agradeciendo a todas las personas que aquí nos acompañan y por las autoridades, por el alcalde de la ciudad, por Carlos, por el presidente de la Diputación, Benito, por los representantes del diálogo social y quienes, desde la Junta de Castilla y León, están aquí en el territorio, como Yolanda, que ahora no la veo, allí, y los consejeros, Rocío, también desde Soria, y Carlos Fernández Carrido. A todos los representantes de la sociedad soriana, representantes desde las organizaciones agrarias, las organizaciones sociales, del tercer sector, en fin, a todas las personas que se han implicado y también al subdelegado de Gobierno, porque creo que esto, como muy bien ha explicado Yolanda, es fruto de un trabajo conjunto de las instituciones, por un lado, el Gobierno de España, el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, con la Junta de Castilla y León. Y también en ese trabajo conjunto y en ese consenso ha participado claramente el diálogo social, a los que quiero agradecer, a la COE, a la UGT, a las comisiones obreras. Yo creo que todas las instituciones han participado, todo el tejido económico y social han puesto de su parte y yo creo que esto es una realidad y tenemos que aprovecharlo. Lo decía Yolanda, Soria es una de mis pasiones y este plan yo creo que refleja el compromiso de la Junta, mi compromiso también personal por la plena cohesión territorial, social y económica de Soria con el resto de Castilla y León, pero también con España y con Europa. Este nuevo plan Soria contempla 159 millones de euros. Aproximadamente las cantidades iniciales, el 80% pondrá la Junta de Castilla y León, pero es un plan que tiene que irse abriendo a otras posibilidades públicas o privadas. Yo además sobre todo un plan que tiene como objetivo fundamental afrontar la lucha contra la despoblación desde la digitalización, que es una de las demandas, también desde el crecimiento sostenible y por supuesto la mejora de los servicios públicos. Además quiero aprovechar este ámbito para anunciar que vamos a ir más lejos, vamos a reforzar el plan Soria con un plan adicional sanitario plurianual, dotado aproximadamente con 75 millones de euros, con más recursos para el hospital de Santa Bárbara, no sólo la puesta en marcha de unidades ya que todos esperamos y deseamos sean una realidad cuanto antes, como la de radioterapia, la del dolor, la de cuidados paliativos, sino también con nuevos centros de salud en San Leonardo, en el Burgo de Osma, por supuesto el de Soria Norte y la ampliación del centro de salud de Almazán. Y dentro de este ámbito sanitario consideramos que es imprescindible las mejoras en el transporte sanitario. En una provincia tan extensa como la de Soria y además tan dispersa es fundamental apostar por ese transporte sanitario, el ordinario, urgente y también permitir con mejores equipos y más ambulancias la conectividad del hospital o de otros centros hospitalarios de la comunidad. Yo creo que el futuro de Soria está en marcha, es una realidad, un futuro en el que estamos todos presentes y es necesario estar todos porque la unión de esfuerzos es imprescindible. Es un plan que está pensado para las necesidades concretas de Soria y también para adaptarla a los nuevos modelos productivos, tecnológicos y sociales. Cuando se empezó a trabajar en este plan una de las ideas era apostar por un plan que desarrollara proyectos concretos y, por otro lado, también que se aprovecharan los recursos que tenía la propia provincia para revitalizar la demografía de Soria y fijar así población. Es decir, que tenemos que reforzar las virtudes de este terreno que tenemos, de esta tierra saludable, siguiendo además los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que es un objetivo que comparte desde la organización de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, a la Unión Europea, en fin, los principales potencias de todo el mundo. Y las principales actuaciones del plan Soria se van a distribuir en cuatro importantes ejes. El primero de ellos es el de la transición digital y la conectividad. Consideramos que una Soria conectada va a ser fundamental, imprescindible, crucial para tener una Soria más poblada, donde además todas las personas y, por otro lado, también todas las empresas puedan acceder a todos los servicios y las oportunidades de la digitalización. Vamos a eliminar la brecha digital mediante la estrategia de conectividad específica para Soria, que contribuirá en todo el territorio, con la colaboración de todas las administraciones públicas, desde los fondos europeos, el Gobierno de España y el resto de administraciones locales, para, como digo, contribuirá a que todo el territorio acceda a esa banda ancha ultra rápida a 30 megas en el 2023 y a 100 megas en el 2025. No estamos hablando solo de los núcleos de población, estamos hablando también de la gran parte del territorio, porque es fundamental para desarrollar proyectos agroalimentarios, turísticos, etcétera. El segundo eje es el del impulso a la competitividad, la innovación empresarial y la economía circular y sostenible. Buscamos nuevos nichos de mercado, especialmente desde la sostenibilidad, que es hoy un sector estratégico desde la Unión Europea. Y aquí en Soria tenemos importantes fortalezas, como es poseer una de las grandes masas forestales más importantes de nuestro país. Para ello, el plan contempla importantes refuerzos para todo el sector empresarial. Por un lado, más suelo industrial. Por otro lado, también vamos a priorizar a Soria en los incentivos del desarrollo y de la contratación. Estando aquí presente el presidente de la patronal y el presidente de la Cámara de Comercio, invito a que trasladen a sus asociados la posibilidad que se abre a través de este plan. El Gobierno autonómico y yo personalmente vamos a poner todo nuestro empeño en conseguir que las comunidades autónomas vecinas, hemos salido ahí el presidente de Aragón, el de Castilla-La Mancha, Javier Lambán, Emiliano García Page, en conseguir, como digo, que Soria, que Teruel, que Cuenca puedan recibir más ayudas europeas por tener esa baja densidad de población. Y también hemos pedido al Gobierno de España el poder reducir hasta el 20% de los costes laborales. También consideramos que hay que seguir apostando por los sectores tractores específicos. Uno se mencionaba, y han salido imágenes, el aeronáutico para mejorar las instalaciones del Aeroparque Tecnológico Industrial de Garray. El otro es apostar por la bioeconomía circular, aprovechando el activo que supone el CSFOR en la investigación. También potenciando el PEMA, el Parque Empresarial del Medio Ambiente, abierto a nuevas empresas, abierto, por tanto, a nuevas posibilidades, a nuevas oportunidades de empleo vinculados al medio rural. El tercer eje es la promoción de la cohesión territorial en la marca del reto demográfico. Más y mejores servicios tienen que hacer, hacen de Soria un lugar de primera categoría para estudiar, también para trabajar, también, por supuesto, para vivir. Ya he mencionado antes el compromiso básico con la mejora de la sanidad, pero vamos a hacer que Soria sea un referente en los estudios de formación profesional. Se ha mencionado también en la formación del profesorado, pero en la formación profesional con nuevos ciclos, también mejores instalaciones y, por supuesto, impulsar dentro del ámbito educativo el campus universitario de Soria. Consideramos que otro de los servicios públicos esenciales, imprescindibles, es la vivienda y vamos a apostar por la construcción de viviendas para alquiler o para compra y realizar promociones de vivienda en municipios como San Pedro Manrique, Molinos de Duero, Ágreda, Garray o Medinaceli. También queremos potenciar un eje que nos parece especialmente relevante en esta provincia como es el de la cultura, la naturaleza, la gastronomía y el deporte. Es una baza fundamental para seguir potenciando el turismo de calidad, el turismo de interior, el turismo en el que Castilla y León y Soria son piezas esenciales, no solo en esta comunidad autónoma, sino en nuestro país. Y asegurar también un entorno atractivo para las personas mayores con un plan de intervención específico. El último de los ejes son las medidas administrativas. Este plan exige, por un lado, un trabajo en red de todas las administraciones y cuando hablaba la delegada de que este es un plan vivo, pues hace unos días tuvimos la oportunidad de encontrarnos, de tener una reunión de trabajo más que encontrarnos, el alcalde de la ciudad y yo mismo, para hablar de proyectos de futuro, de proyectos importantes para la ciudad y para toda la provincia. Estuvimos hablando de varios temas, infraestructuras, ferroviarias, autovías, pero bueno, yo destacaría la apuesta por el Palacio de la Audiencia y también el apostar por la estación de autobuses como dos elementos que considero también importantes y que están en el propio plan. Y además, también en este cuarto eje de medidas administrativas se tienen que completar, complementar con los estímulos que puedan venir desde la Unión Europea, del Gobierno de España y, por supuesto, los que puedan desarrollar desde sus propias iniciativas las entidades locales. Yo creo que si hay algo que nos reclaman, que reclamáis las personas de Soria, es que queréis oportunidades, queréis medios también y, por supuesto, queréis posibilidades para desarrollar todo el potencial y todos los recursos que tenéis en vuestra tierra. Bueno, yo creo que este plan abre y ensancha las puertas de esas posibilidades, de esos medios, de esos recursos y creo que pone a disposición de los orianos más facilidades. Queremos dar el impulso al anterior plan, se ha hecho una evaluación, tiene sus luces y también tiene sus sombras. Queremos potenciar las luces y queremos mejorar las sombras. Sin autocrítica, sin ser capaces de darnos cuenta de que hay que mejorar y aquello donde hemos cometido algún error o algún fallo, tenemos que subsanarlo. Y yo creo que este es el objetivo del plan que tenemos hoy, Plan Soria, dar continuidad al impulso del anterior plan que ha finalizado precisamente este año, que ha aportado importantes recursos y que yo creo que ha influido en tener unos datos socioeconómicos más favorables. Pero no podemos caer en la autocomplacencia y yo creo que eso sería un error por nuestra parte en nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, en Soria. Yo creo que ahí tenemos que el nuevo plan Soria tenemos que conseguir que llegue no solo a más personas, que llegue más lejos y estoy convencido que este plan Soria. Yo creo que este plan Soria, que ya está en marcha, que es una realidad, es desde luego un compromiso personal, pero es un compromiso también político con Soria y con la España de interior. Vuestras necesidades, vuestras posibilidades, anhelos, intereses son desde luego preferentes para el Gobierno autonómico. Lo decía Yolanda, no sabía el número de veces que había venido a esta provincia, pero sí que es verdad que la pandemia ha lastrado las posibilidades que teníamos de estar, en primer lugar, entre nosotros, de estar todavía más pegados al territorio. Pero todavía tenemos por delante muchos meses para seguir trabajando, para seguir estando pegados al territorio. Pero que no os quede duda que vuestros anhelos, esas necesidades de las que hablaba, son para mí preferentes, que yo estoy con Soria, estoy en Soria y, además, lo hago con optimismo, porque yo creo en esta tierra, creo en vuestras posibilidades, creo en la capacidad de las personas que tenéis en Soria. No quiero extenderme más y quiero que mis últimas palabras sean para trasladaros un mensaje de compromiso, de responsabilidad, de que tenemos que seguir trabajando, seguir trabajando para hacer de Soria una tierra de oportunidades y de futuro. Y yo estoy convencido, viendo las caras de todas las personas que estáis aquí, que juntos lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. Bueno, pues, damos por finalizado el acto de presentación, dándoles las gracias a todos ustedes y, como bien ha dicho el presidente, en la cabecera de su cama estamos los sorianos. Muchas gracias a todos.